Y para que lo voces Por unos ojos cafés y una piel de escanela Yo vivo pensando en ser el dueño de esa morena Yo sueño pensando en que algún día ella me quiera Por unos ojos cafés y una piel de escanela Daría todo lo que tengo y también tuviera Daría todo lo que ella a mí me pidiera Y como oza Chiquiquita ¡Ay mamita! Por unos ojos cafés y una piel de escanela Yo vivo pensando en ser el dueño de esa morena Yo sueño pensando en que algún día ella me quiera Por unos ojos cafés y una piel de escanela Daría todo lo que tengo y también tuviera Daría todo lo que ella a mí me pidiera ¡Upsa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!